Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmito nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quienes nos siguen en las redes. Un saludo fraterno a la provincia del Carchi, Norte de Pichincha y provincia de Imbaburac, donde llega la señal de Radio y Televisión Universitaria. La psiconutrición es un enfoque que cambia, combina la psicología y la nutrición para abordar la relación entre la mente y la alimentación. La psicología se centra en cómo nuestras emociones, pensamientos y comportamientos pueden influir en nuestros hábitos alimentarios y cómo estos a su vez pueden afectar nuestra salud mental y física. Este tema lo trataremos con Karina Andrade Quinteros, ella es licenciada en nutrición y dietética. Ella tiene su consultorio privado en la clínica Ibarra y una amplia trayectoria. Trabajó como nutricionista deportiva en el Ministerio del Deporte, trabajó como nutrición consultante en una SEM de Ecuador, como nutricionista dietista en el Ministerio de Salud Pública, en el Comité Intersectorial de Cotacachi, trabajó como de ley médica en Bristol Meirs, estudió una maestría de gerencia de instituciones de salud en la Universidad Técnica del Norte, estudió también gerencia hospitalaria clínica en la Universidad Católica de Ibarra. Karina, buenos días. Qué gusto traerle acá. Buenos días, doctor. Un gusto también. Gracias por la invitación. Este tema es interesante porque, primero, la cirugía debe ser el último recurso. Por supuesto que es necesaria en determinados protocolos, pero podemos, desde el punto de vista de su especialidad, asesorar a las personas de que las emociones, los sentimientos, no nos lleven a comer compulsivamente, capaz de llegar a una cirugía, a una obesidad mórbida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tiene que ver la elección con nuestras emociones y nuestro estado cognitivo, inclusive? Sí, justamente el tema de la psiconutrición, que es el último diplomado que realicé el año anterior en la Universidad de Unis Cervantes en Argentina. Se trató de este tema, es un tema que, dentro de la consulta nutricional, hemos tenido bastante controversia, ya que con los pacientes, al momento de hacer la historia clínica nutricional, llegábamos a un momento en que el paciente no avanzaba en su tratamiento, justamente porque no se estaba tomando muchas veces en cuenta este factor tan importante, que es la selección de alimentos y por qué seleccionamos ciertos alimentos y por qué comemos lo que comemos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando ya del peso de una persona y que está influenciado sobre todo, lo que usted acaba de mencionar, está influenciado sobre todo por lo que estamos ingiriendo, más no por un hambre de tipo fisiológica, que es la que normalmente debe guiarnos a seleccionar los alimentos, sino más bien un hambre de tipo emocional, donde las emociones influyen en lo que comemos o dejamos de comer, en lo que elegimos y a qué hora comemos. Entonces, en este momento es cuando nosotros tenemos que hacer un análisis mucho más profundo de por qué estamos seleccionando los alimentos. Es que mire, Karina, nosotros, nuestro cuerpo, si lo dejaríamos que funcione al ritmo de la naturaleza, tenemos ritmos circadianos muy claros, noche, reposo, día, trabajo, hay sensaciones cerebrales donde me da hambre, tengo apetito, tengo saciedad, pero todo eso se ha trastrocado con... rompemos estos ritmos circadianos que son normales y vivimos en estrés, comemos al apuro, no dormimos las horas adecuadas, las pantallas nos invaden hasta la madrugada, entonces, todo este ritmo normal circadiano, ese reloj biológico nuestro, cerebral, se ha alterado. La prueba es que Argentina, que se encuentre en buen nivel académico, ya prepara esas maestrías como las que usted aprobó. Psiconutrición, cómo tiene que ver nuestro estado psicológico en lo que comemos, pero es que no solo es que coma, sino que empiezo a subir de peso, me hago obeso, me sube la presión, me hago diabético y termino en una obesidad mórbida y termino en la cirugía, que es lo último que le decía. Sí, justamente, todo este enfoque del desarrollo en la parte psicológica del paciente es lo que nosotros evaluamos. Definitivamente, el ingreso de alimentos o la selección de alimentos cuando estamos en procesos de ansiedad, realmente esto hace que se elijan alimentos de alto contenido calórico. Dentro de los estudios y por la práctica, hemos visto que cuando estamos en procesos ansiosos, casi siempre elegimos alimentos dulces, por ejemplo, o elegimos alimentos que pueden ser crocantes por una parte, o alimentos que pueden tener alto contenido grasoso o son un cierto tipo de alimentos pastosos o que contienen almidones, para poder cubrir sensaciones que más van relacionadas con emociones, más van relacionadas a querer compensar un sentimiento o una emoción de algún tipo de falta, de algún tipo de desequilibrio interno que me lleva a buscar. Entonces, cuando busco alimentos dulces, me relaciono con momentos de tristeza. Si busco alimentos que son pastosos, son altos grados de estrés, pero si busco alimentos que son crocantes, en donde necesito crujir con mi mandíbula, masticar fuerte, son momentos de enojo. Entonces, en un primer plano, sí tenemos también que mencionar que en nutrición, o dentro de la psiconutrición, nosotros hacemos esta evaluación y detectamos lo que está pasando con el paciente al hacer la historia clínica. ¿Qué es importante? Cuando nosotros hemos detectado que existen este tipo de emociones que está influenciando a la selección de alimentos del paciente, casi siempre tenemos que referir para el apoyo del psicólogo. Normalmente, el tratamiento psicológico no lo realizamos los profesionales de nutrición. Podemos detectar el problema, sí, en un primer nivel, dentro de varios parámetros, en donde se hace un ABCD, dentro de la detección de la historia clínica, pero damos las primeras pautas de comportamiento. Y si vemos que esto realmente es un problema mucho más grave, se refiere inmediatamente al trabajo multidisciplinario con el psicólogo. También buscamos, en muchos casos, para fomentar un buen desarrollo de su bienestar psicosocial, también biopsicosocial. También trabajamos con la parte del apoyo de un preparador físico para la parte física. Entonces, realmente es un trabajo en conjunto que se hace dentro del tratamiento de este tipo de pacientes. Justamente orientado a qué? A evitar que tengan problemas de peso, que le da como consecuencia justamente el llevarle a desarrollar una enfermedad crónica, que en algún momento dentro del protocolo de manejo sí tenemos que mencionar que dentro del protocolo de manejo del paciente con sobrepeso u obesidad, tenemos que mencionar que la cirugía bariátrica podría ser una opción. Pero la idea, ya estamos hablando ya de pacientes que llegaron a un límite de su peso. La idea es prevenir. En nutrición somos preventivos 100%. Nosotros hacemos trabajo preventivo con el paciente, ayudamos y guiamos a tener una buena alimentación y ahora en el ámbito de la psiconutrición a seleccionar adecuadamente, reconociendo las emociones. Es que, mire, primero empiezo con el darse cuenta. Me doy cuenta de que estoy comiendo por ansiedad. Ya, me doy cuenta que mi perímetro abdominal está aumentando. Es un riesgo cardiovascular. Bueno, y si usted no se mide, mida el perímetro abdominal. Tiene una medida clave, que en las mujeres es mucho menor que los varones, que no debe pasar de 100, pero, o si no, ya los pantalones no cierran, pues las blusas, las faldas quedan, está engordándose. No es solo cuestión estética, es cuestión de salud. Entonces, usted como profesional me asesora, si yo me doy cuenta que esta alimentación compulsiva que estoy generando por mi estrés de mi trabajo, me doy cuenta, busco ayudando a usted, usted me va a asesorar en el sentido de que, bueno, ese trabajo multidisciplinario con psicoterapia, nutrición, y usted me va a asesorar en la cuestión de selección de alimentos y cómo combinarlos, que muchas veces eso no sé, porque uno come comida rápida, como usted dice, algo crocante, algo que está a la mano. Pues sí, el asesoramiento nutricional es básico. Yo creo que el asesoramiento nutricional y el trabajo de educación nutricional lo recibimos en una primera instancia a nivel del hogar. Es cuando nosotros implementamos todo esto aparte de hábitos, costumbres, y creamos una cultura alimentaria que heredamos a nuestros hijos y que estamos enseñando qué comer y qué no comer y en qué momento comer. Cuando ya hablamos de problemas alimentarios, casi siempre el primer signo que puedo tener es un incremento de peso o también una pérdida de peso, porque estamos hablando de que cuando detecto un problema alimentario pueden haber problemas de... Anorexia. Ajá, como tantos tipos de problemas que se dan de los problemas alimentarios que pueden dar mucho apetito o pueden disminuir el apetito. Trastornos alimentarios. Y que sí está catalogado justamente dentro de los trastornos alimentarios. Y la idea de esto es que nosotros debamos trabajar y detectar a tiempo para no tener problemas a futuro que se vean encasillados en el peso, que va luego mucho más allá del ámbito de verme bien o estar con un peso adecuado que estéticamente y que me hace ver bien. También tiene que ver mucho no solamente con la situación de aceptación del yo, porque aquí también se trabaja mucho la aceptación del yo, de cómo me tengo que ver, de cómo tengo que reconocer qué es mi cuerpo, de saber mi parte genética también, cuál es la genética que determina que en mi cuerpo yo tenga un mayor cúmulo de grasa o pueda tener un mayor cúmulo de masa muscular. Tiene mucho que ver la parte genética, lo que yo heredo de mis ancestros. Pero también tiene mucho que ver lo que yo hago en el día a día con lo que aprendí con la cultura alimentaria y cómo voy seleccionando mis alimentos y que en algún momento puede cambiar, inclusive lo que yo pude haber heredado como un buen genotipo. Entonces, sí hay pacientes que lamentablemente en edad cada vez más temprana llegan ya con problemas en donde su genotipo ha sido alterado. Tenemos pacientes que por parte de papá, mamá o de familia tienen pesos adecuados, pero hay niños que llegan ya con obesidad a la consulta nutricional. ¿Por qué? Estamos alterando su genotipo, su genoma se está alterando totalmente porque los hábitos y costumbres que están adquiriendo ya en el medio y toda la influencia externa de medios de comunicación, de toda la batalla que tenemos diariamente con este bombardeo de productos muy preparados, muy procesados. Esto hace que realmente tengamos una cantidad increíble en porciones muy pequeñitas de calorías que no nos están nutriendo, que no nos están alimentando y que lamentablemente juegan con tres productos básicos, cosas que tienen sal, cosas que tienen mucha azúcar o cosas que contienen mucha grasa que en cierto punto en nuestro cuerpo son necesarios, pero en niveles muy altos producen cierta dependencia y mucho apego a querer consumir solo estos alimentos y que bueno, lamentablemente la industria alimentaria lo conoce muy bien y elabora productos que están basados en este tipo de sabores que nos hacen buscar y querer comer esto. La industria alimentaria, no espero nada de la industria alimentaria, no hay que esperar porque, le pongo un ejemplo para las loncheras de los niños que van, leche chocolatada con unos nachos o con, en la leche ya hay azúcar, ¿no es cierto? la lactosa, el chocolate tiene azúcar y encima hay más azúcar, tres azúcares ese niño es un futuro obeso, entonces, a ver, yo pienso que es un acto de responsabilidad y de mucho cariño, si yo soy obeso, mi pareja obesa, yo como un acto de amor y responsabilidad voy a tratar de que mis hijos no sean, yo sé que puedo tener un componente genético, una predisposición, pero, con un estilo de vida yo puedo hacer que mi físico no sea como el de mi papá y mi mamá, con un estilo de vida saludable, justamente, eso es lo que nosotros hacemos, identificar, guiar a los pacientes, hablar con la gente para que puedan identificar sobre todo el hecho de que puedan seleccionar adecuadamente y sobre todo no tener un apego a buscar solo alimentos que tengan estos sabores tan característicos y además que son tan apetecibles y que el cerebro busca, ¿sí? entonces, hay muchos estudios que también nos guían qué es lo que busca el cerebro, por qué te busca, por qué buscas comer alimentos dulces, por qué buscas comer alimentos que contengan contenido graso, porque son tan aromáticos además y por qué nuestro paladar también se va modificando y va cambiando y ya no podemos saborizar o conocer casi infinidad de sabores que nuestras papilas gustativas están listas o han sido diseñadas para poder conocer y que casi siempre se relacionan con alimentos de alto valor nutritivo entonces aquí hablamos de poder probar frutas vegetales de muchos tipos hablar con las madres a edades tempranas yo creo que la consulta nutricional tiene que hacerse casi igual con la consulta pediátrica para poder hacer una guía desde el inicio de la incorporación de alimentos la alimentación complementaria tiene que ir de la mano de la consulta porque ahí estamos creando ya la cultura alimentaria cuando ya tenemos a los chicos ya en etapa escolar ya hemos fomentado hábitos costumbres gustos preferencias alimentarias pero si nosotros estamos hablando de ir más atrás empezar a indicar a las madres a recordar a las madres lo que tal vez nuestras abuelas nos enseñaban de que los niños deben probar muchos tipos de alimentos que casi siempre si nos manejamos con alimentos propios de nuestro medio de todo lo que es nuestro saber ancestral alimentario que es muy rico en nuestra zona pero también saber que hay mucho más que eso hay muchas más preparaciones y que debemos además tratar de no tanto influenciar con mi gusto personal a nuestros hijos entonces es una característica muy importante que yo he visto también en la consulta que hay muchos niños que ni siquiera prueban ciertos alimentos y cuando hacemos la historia o hablamos con los padres es porque no hay gusto por parte del papá o mamá de ciertos alimentos entonces no lo transmiten a sus hijos y también lamentablemente esto también se transmite en el gusto por ejemplo de consumo de bebidas procesadas o de alimentos procesados también están transmitiendo esa cultura alimentaria a los chicos de consumir ese tipo de alimentos entonces es una responsabilidad no solo social sino mucho familiar y en este ámbito las nutricionistas si podemos trabajar desde muy 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 tempranamente no cuando ya vemos un problema de sobrepeso o ya o un trastorno alimentario en nuestros niños como un cambio en la conducta alimentaria sino más bien prevenir la prevención es la clave en todo esto y en edades tempranas yo tengo un nieto perdón que le ponga de ejemplo un nieto hermoso querido Cristian David prescripción de su pediatra desde el destete y después cuando viene la alimentación complementaria cero azúcar cero sal que disfrute el azúcar de las frutas ya cuando está grandecito de cuatro años él rechaza lo que tiene azúcar como las colas entonces hay que empezar desde edades tempranas desde el año de edad buenos días ¿por qué la industria exagera en la cantidad de sal y azúcar que se agregan a los preparados? pues eso tiene un motivo claro justamente es un motivo bastante fuerte que es porque estos productos justamente primero inhiben mucho los sabores a nivel de las papilas gustativas entonces nos gustan mucho los alimentos dulces o salados si ya no es dulce o salado o no tiene alguna situación como grasa ya no nos gusta mucho y por otra parte estos sabores directamente a nivel cerebral me crean adicciones el azúcar tiene una respuesta casi igual que ciertas sustancias que son de tipo como las ciertas drogas ¿sí? tiene casi la misma respuesta inmediata del gusto o del querer consumir entonces cuando hablamos con las personas que consumen muchos dulces realmente tienen inclusive horarios de consumo de dulces o sea lo consumen casi siempre pasado a las 4 de la tarde en momentos en que buscan relajación tranquilidad en momentos en que necesitamos recordar inclusive a la niñez porque hemos venido hemos sido programados muchas veces y a varias generaciones con premiarnos con alimentos dulces entonces haces algo bien te doy un dulce como un premio y esta esta programación que estamos viviendo a nivel de todo tipo de comportamientos que tenemos con alimentos dulces nos lleva a que también desarrollemos esta adicción a siempre querer consumir dulce salado o grasoso la adicción a la azúcar es más elevada que la adicción a la cocaína hay algunos documentos de eso tenemos algunas preguntas estoy preocupado buen día si me heredan un genotipo no tan adecuado y yo me pongo a internar y comer sano ¿puede heredarle este nuevo estilo a mis hijos? muchas gracias justamente sí en el estudio de la bioneuroemoción se ha visto y hay estudios que comprueban que podemos hacer alteraciones dentro de la de la parte hereditaria de justamente de la cadena de genética en donde yo puedo alterar la conducta de muchas cosas que realizo en la vida entonces la conducta alimentaria que está dentro de este proceso yo sí puedo alterar puedo alterar el genoma y puedo alterar comportamientos sobre todo el comportamiento es lo que casi siempre viene ya grabado cómo voy a responder a cierta situación esto se veía que puede ser en cierto caso aprendido pero también es heredado pero esta parte es la que yo sí puedo con cierto trabajo de puedo ir alterando con cierto trabajo diario e ir modificando los hábitos porque cuando modifico hábitos modifico mi genoma y eso transmito ya una nueva información genética a mis a mis descendientes buenos días ¿por qué la ansiedad se manifiesta en ocasiones como con ganas desesperadas de comer qué puedo hacer cuando tengo esa sensación respire respire practique Tai Chi respire profundo justamente esta es una de las técnicas que nosotros enseñamos dentro del estudio de psiconutrición la primera técnica en la primera puerta que nosotros influimos es el trabajo de mindfulness nutricional o mindfulness alimentario que es relajación entonces nosotros empezamos con lo que se llama una pausa activa inmediata con procesos de relajación y de estiramiento para el momento en que la persona esté estresada salir de ese momento y tratar de hacer un proceso de meditación que se le da al paciente una guía de meditación para poder practicar esto tiene que bajar los niveles de ansiedad y de estrés y obviamente el momento en que yo me conecto con la emoción y me conecto en el ahora que es el mindfulness el momento en que me conecto con el presente me estoy olvidando de situaciones del pasado que a futuro me están produciendo ansiedad cuando yo me conecto con la respiración y con el presente que es justamente el mindfulness que ahora se está practicando es una técnica de manejo que está haciéndose mucho a nivel de salud me ayuda mucho a bajar el nivel y olvidarme o manejar la emoción que me está causando este proceso de ansiedad excelente usted maneja muy bien ese tema en esa posición de dignidad cómodamente meditar respirar y es la solución no ha costado nada ¿no es cierto? podemos hacer para controlar la ansiedad buenos días tengo dos hijos pequeños de 4 y 7 años pero tengo el problema que me dicen que muchos alimentos no les gusta que debemos que debemos hacer con mi esposa para que coma mejor el ejemplo pues sí empezando por el ejemplo sí es una de las de las conductas importantísimas creatividad de los papás los niños aprenden más con lo que miran que lo que con lo que escuchan y eso está ya comprobado también y por otro lado siempre con los niños hay que tener mucha paciencia en todo y sobre todo en alimentación y siempre presentar los alimentos como un proceso de descubrimiento en donde ellos juegan y descubren inclusive involucrar involucrar al niño en el proceso de preparación de los alimentos es algo muy muy importante cuando nosotros somos muy rígidos en el comportamiento alimentario con ellos casi siempre puedo tener problemas en que el niño va a rechazar ciertos alimentos y más sobre todo sobre todo lo que usted acababa de decir si un niño ve que el papá o alguien en la familia adulta está rechazando algo una preparación alimento inmediatamente va a repetir ese comportamiento tenemos un minuto buenos días es verdad que la grasa hace que la comida sea deliciosa sí la grasa es muy aromática tiene enlaces aromáticos que gustan mucho hay grasas buenas y grasas malas también claro y que ayudan sobre todo en la parte del gusto se desarrolla muy bien y hay gusto olfato visión todo eso hace que nosotros queramos consumir alimentos con grasa buenos días la pizza es buena o mala le pregunto porque tiene verduras pero también bastante grasa sí pues depende de la preparación realmente depende del tipo de pizza sí puede ser una pizza o una hamburguesa que puede ser muy nutritiva cuando los ingredientes que utilicemos y lo que pongamos de eso depende mucho para que el alimento sea o no nutritivo o la preparación sea no nutritiva interesante Karina quiero agradecerle y todavía nos quedó justamente hablar de la grelina y la leptina la grelina la famosa grelina será para otro programa la importancia de la grelina y la leptina es clave son hormonas del estómago muchas gracias horario de su consulta en la clínica moderna no en la metropolitana ahora estoy en la clínica metropolitana también estoy normalmente yo trabajo bajo citas de mis pacientes su teléfono está justamente en la pantalla bajo cita de mi número de teléfono tengo distintos horarios y realmente estoy a la orden cualquier consulta que puedan hacer siempre me pueden llamar o me pueden escribir al número de teléfono que tienen en pantalla y con mucho gusto estamos a las órdenes para poderlos atender gracias a ustedes que nos acompañan día a día les esperamos el día de mañana muchas gracias gracias Gracias.